En primer término déjenme felicitar a la Cámara Inmobiliaria por llevar adelante esta actividad, a Julia, a Luis, a Martín, también al colegio, a Juan que está acá, agradecerle a Fira, en nombre de Eduardo, de Santiago, por llevar adelante este primer congreso latinoamericano de jóvenes. Hay que recordar que también el primer congreso latinoamericano de inmobiliaria también lo hicimos acá a partir de una locura de Luis y Angelito que anda por ahí también. Saludar a Adolfo Pichic, Ministro Coordinador de Gabinete, a Claudio Agauto, la dueña de casa, y realmente a cada uno. Felicitarles por hacer este congreso. La verdad que siempre es un desafío llevar adelante una actividad de esta característica que hoy la podemos disfrutar, pero que lleva mucho tiempo de esfuerzo, de trabajo, de hora, de dedicación, de poder juntar a las partes. Y felicitarles por dos o tres cosas que me gustaría sí hacer referencia. Primero por hacer el primer congreso de jóvenes, ahí se encuentra el subsecretario de la Juventud de la Provincia de Misiones, el responsable del fondo de crédito de la Provincia de Misiones también. Primero por hacer el primer congreso de jóvenes y valorar en este proceso de formación y de capacitación a los jóvenes, a partir de este anuncio que también hace Eduardo con una institución educativa de nuestra ciudad, como es el Gastón Dachari, de la Tecnicatura para Posterior Licenciatura a Distancia, que se va a desarrollar en nuestra unidad académica de la ciudad de Puzadas. Segundo, y valorar, porque veo por acá, la actitud de convocar a otros o a otras especialidades y áreas, veo a gente de marketing, veo a arquitectos, veo también que se han reunido con profesionales del derecho, entendiendo que el corretaje y la actividad inmobiliaria no es una actividad que está circunscrita solamente a la que ustedes lleven adelante, sino a ese encuentro interdisciplinario, no solo para vender algo, sino para entender que en esa venta hay algo mucho más profundo y eso lo han venido llevando a cabo. Muchas veces escuchamos que el futuro del país está en manos de los jóvenes, pero para que esto pueda ser realidad, se debe dar la conjunción de dos hechos fundamentales, ceder el espacio y otorgarle el respaldo por parte de quienes hemos transitado el camino y contamos con experiencia. Por otra parte, contar con el recurso humano joven dispuesto a comprometerse a trabajar en beneficios no personales sino sociales. La Cámara Inmobiliaria de Misiones tiene el orgullo de haber sido pionera en gestionar las acciones y mecanismos necesarios para comprometer a los jóvenes profesionales en el camino de futuros dirigentes, como así también dar el punta pie al trabajo interdisciplinario entre los profesionales relacionados al rubro inmobiliario. Hoy, con gran satisfacción, demostramos los frutos de nuestros proyectos. Con esto, el primer Congreso de Jóvenes Profesionales Inmobiliarios espero que cumplan con sus expectativas. Por último, quiero agradecer en nombre de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, al Gobernador Hugo Pazalacua, al Vicegobernador Dr. Oscar Herrera Aguán y a todos sus gabinetes y ministros, al Intendente de Posadas Joaquín Lozada, a la Dra. Claudia Gauto, Presidente del Parque del Conocimiento y a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa por el respaldo económico y logístico que nos han brindado a la Confederación Inmobiliaria de Latinoamérica por su respaldo y en especial a la Federación Inmobiliaria de la República Argentina por habernos confiado la organización del primer Congreso Latinoamericano de Jóvenes Profesionales Inmobiliarios. Yo lo que tengo es solamente agradecimiento a la presencia de todos ustedes, a los jóvenes. Estos son los hechos que la Federación viene a través de varios años trabajando y cuando se generó en su momento la creación de la Comisión de Jóvenes apostamos a la frescura, apostamos a la nueva dirigencia que va a reemplazarnos. Sobrepasaron todas las expectativas. Esto se hace tres años, cuatro años va a ser y realmente estos son los hechos que demuestran que no estábamos equivocados cuando apostábamos a nuestros jóvenes profesionales. Cuando la Cámara Inmobiliaria a través de Luis nos propuso el año pasado la creación, la organización de este Congreso, el primer Congreso que nace, les soy sincero, como nacional y después se transforma en latinoamericano. Y después también muta nuevamente, redobla la apuesta y lo hace extensivo a otros profesionales jóvenes inherentes a nuestra actividad como contadores, abogados, arquitectos, técnicos constructores, diseñadores gráficos. Todas profesiones que de alguna manera están relacionadas y que trabajan notario, público, que trabajan todos los días con el corredor inmobiliario y que obviamente no solamente son nuestros asesores sino son los que nos plasman permanentemente nuestro trabajo en el año. Redoblamos la apuesta y dijimos vamos a confiar no solamente en la organización del Congreso en la Cámara sino en los jóvenes misioneros.